Juventus pudo conquistar el Scudetto desde la fecha 33, pero en el último partido de la Liga de Italia tuvo un mal sabor de boca al caer 2 por 0 ante la Sampdoria. El último partido de la lluvia al mando del estratega Massimiliano Allegri no pudo finalizar con broche de oro, pues el ocho veces campeón de manera consecutiva cayó por dos goles en un partido para el olvido en su visita lleno. Felicitación para toda nuestra gente porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio Telmex de Guadalacara, Jalisco, con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos!